Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeros y compañeros parlamentarios, a todas y todos los presentes y a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Víctor Eduardo López, en esta ocasión represento el municipio de Bacalar y hoy vengo a exponer mi cuento de nombre, El niño que quería conocer la lluvia. Daniel es un niño que vive en la ciudad de Chitumal y disfruta escuchar los relatos sobre la lluvia. Era fascinante imaginar cómo todos disfrutaban de ella. Hoy Daniel solo podía verla en fotografías, la lluvia había desaparecido como consecuencia del calentamiento global y esto provocó severos problemas en las personas, pues el aire estaba contaminado, los incendios forestales se incrementaron y las tormentas de polvo generaron complicaciones respiratorias y varias personas fallecieron. Ver todo esto era difícil. Él, aunque era un pequeño, estaba dispuesto a ayudar a la tierra, por lo que decidió presentarle al presidente estrategias fáciles y concretas para la recuperación del sistema climático. Estaba seguro de que si todos cooperaban, la lluvia regresaría. Así pues, inició su camino hacia la residencia del presidente. Caminó varios kilómetros y los escenarios eran deprimentes, animales muertos, árboles secos, tierra árida. Después de varias horas, divisó la casa del presidente, logró entrar y ya en el interior caminó sigilosamente hasta el despacho. Ahí sorprendió al presidente, le preguntó quién era y qué necesitaba, pues era muy pequeño para estar solo. Daniel, sin dudarlo, comenzó a relatarle la situación. Le explicó lo importante que era recuperar la lluvia y le expuso estrategias que ayudarían a revertir el daño. El presidente quedó maravillado y sin dudarlo, junto con toda la población, se puso en marcha las estrategias. Como fueron tan exitosas, otros países lo replicaron y la mejoría fue evidente. Pasaron años y aunque los campos reverdecieron y el aire se limpió, la lluvia no regresó. Daniel ya era mayor y una tarde platicaba con su padre de lo orgulloso que estaba por la recuperación del medio ambiente. Y aunque no había regresado la lluvia, ver a las personas con mejor calidad de vida era muy bueno. Así continuó la plática, hasta que cuando de repente del cielo cayeron un par de gotas en sus cabezas. Después fueron más y más. Daniel se levantó rápidamente, miró al cielo y dijo, papá, es lluvia, es lluvia. Y así, bajo la cortina de agua, ambos se abrazaron por un largo tiempo llenos de felicidad. El calentamiento global de la Tierra ha generado alteraciones en el sistema climático y la lluvia debe ser uno de los elementos importantes de atender, ya que el planeta solo tiene un 2.5 de agua dulce. Y el resto es agua salada, que puede desalinizarse de manera natural cuando por medio de la evaporación del agua, del mar, se elimina la sal y forman nubes. Después se origina la lluvia. Si no protegemos nuestras fuentes naturales de agua dulce y contaminamos los mares, llegará el fin que la lluvia sea muy poca. Y eso traerá problemas como tormentas de polvo, incendios forestales y sequía. Este cuento lo realicé porque es importante actuar ahora, ya que los ciclones que se forman lo hacen por la intensidad atmosférica que cada vez es más frecuente y genera menos precipitaciones. Por todo lo antes mencionado, consideré que es importante que mi cuento hable sobre el peligro al que todos estamos expuestos si la lluvia desaparece. Ese tema nos afecta a todos y todos debemos trabajar para evitarlo. Para eso, a continuación, les presento unas acciones que podemos realizar para ayudar a cuidar el agua. Uno, evitar usar agua cuando no la necesitemos. Dos, tirar el agua jabonosa a los granajes pluviales. Tres, evitar dañar los mantos acuíferos tirando basura o vertiendo aceites. Y cuatro, evitar la tala y quema indiscriminada de las áreas verdes. Solo así, teniendo amor a la vida y dándole valor a cada gota, evitaremos que la lluvia desaparezca por completo y podremos dejar un mejor lugar para vivir a generaciones futuras. Cuidemos al planeta. Gracias.